¿Cuál es el tónico que usas para la caída del cabello? Tal vez el de romero, el de la pepa de aguacate, tal vez el de guanábana o el de guayaba. ¿Cuál otro hay por ahí? No sé cuál otro hay, pero hay un montón. Pero, si a ti alguno de esos tónicos hasta el momento no te ha servido, pues este video es para ti. Porque esto que tengo acá es llamado el diamante rojo de la china. ¿Cómo se ve? Y es un té que les voy a enseñar a preparar el día de hoy para detener la caída del cabello. Si se alcanzan a ver los pedacitos, las pepitas, están lindísimas. Entonces, esperen, les voy a mostrar cómo es el producto. Esto, les presento las gojis o las vallas de goji. Esto es un producto de la china. Venga, creo que es que se pegan un poquito. Es que se las quiero mostrar. Quiero que ustedes me digan si ustedes las habían visto. Esto es como un tomatico. Aquí están deshidratadas. Pero mírenlas por aquí. Esto le llaman el diamante rojo, la valla de goji, las cerezas de goji. Es original de la antigua china, un fruto deshidratado. Y ayuda a fortalecer la caída del cabello. Fortalece los folículos pilosos. Muéstrale por aquí a la gente a ver si ya los había visto. Y también lo que hace es que da brillo, da volumen, previene la caída, acelera el crecimiento. Es antibacterial, antifungal, antiinflamatorio. Espero que ustedes me estén escuchando. Díganme si me escuchan porque por algún motivo el micrófono hoy no me quiso servir. Así que estoy tratando de gritar porque en el espacio que estoy es un hueco. Y yo sé que hay muchas personas que de pronto no me van a poder escuchar. Pero miren, vámonos al grano. Esta semilla, estuve averiguando, llevo como seis meses averiguando esta semilla. Y es increíble. Aparte de que si ustedes quieren más recetas, no solo para la caída del cabello, sino para el hígado. Dijimos que servía también jazz. Para el hígado. Jazz, tengo una amiga que me está agarrando de la cámara y ella me hace jazz. Para el hígado fue que vimos. Ayuda a subir el sistema inmunológico. Es un súper alimento. Es un producto increíble que yo no lo había conocido. Y vengan por acá. Pues vamos a hacer hoy el tónico. Lo que usted va a hacer es facilísimo. Aquí yo tengo dos pocillos de agua, más o menos de esta cantidad. Pero ya los tengo hirviendo porque queríamos adelantar. Entonces, a estos dos pocillos de agua, cuando ya estoy hirviendo, lo que usted va a hacer es que le va a poner dos sobrecitos de té verde. Mírenlos por aquí. Y el té verde ayuda a detener también la caída del cabello. Es antioxidante. Lo que hace el té verde con el goji es que ayuda a la circulación del cuero cabelludo. Ayuda, promueve la circulación. Y de esa manera se abren los folículos pilosos y hacen que el cabello crezca más rápido. Entonces, vamos a poner estas dos por aquí. Por aquí. Pongámoslas las dos. La idea es que si tiene el té verde, que no sea en bolsita, sino que el té verde sea de pronto ya en la sola hierbita, también le sirve. ¿Ok? Díganme desde qué lados se están conectando, desde qué país se están conectando. Y díganme cuál de todos los tónicos que yo tengo en mis canales, cuál de todos esos tónicos usted ha hecho y le ha servido. Primero, quiero que sepan que hay muchas plantas o muchos tónicos que no a todas las personas les sirve o no a todo el mundo les sienta bien. Es como una comida. Como el que come queso y le inflama el estómago y al que come queso y no le hace nada, no le pasa nada. Lo mismo pasa con productos como estos. Entonces, hay personas que pueden hacer tónicos para la caída del cabello y les sirven. Y hay personas que hacen tónicos para la caída del cabello y definitivamente ese tónico no les sirve. Ahora, la idea es que dejemos más o menos hervir por acá. Acércate un poquitico. Que dejemos hervir el té verde unos dos minuticos y luego de hervirlo facilito vamos a agarrar, es aproximadamente un cuartico de una taza. Entonces, aproximadamente, si esto es una taza grande, como un cuarto de la taza, esto lo voy a hacer yo al ojo, sería más o menos una manotadita de vallas de goji. Imagínense lo bueno que es que le llaman disque el diamante rojo. Entonces, también le vamos a poner la manotadita. Y la idea es que esto hierva por ahí unos tan siquiera 10 minuticos. Luego de que esto hierva unos 10 minuticos, ahí yo lo voy a dejar hervir, pero yo ya tengo uno listo que les quiero mostrar. Mira, están desde Brooklyn. Los estoy leyendo desde dónde. Están desde Brooklyn, Ángela. Un besito para ti. Es que no alcanzo a ver. Y este lo voy a dejar 10 minuticos, pero aquí yo ya tengo uno preparado que les voy a mostrar qué es lo que van a hacer. Este que tengo acá lo voy a devolver porque lo vamos a colar. Espérame, por acá lo colamos. Venga, por aquí, señorita, camarógrafa. Aquí al productico, un segundo. Lo vamos a colar acá. Y la idea es que luego de que usted lo deje hervir unos 10 minutos, lo va a dejar enfriar. Lo pasa por un colador. Esto parece como unas fríjoles. Miren cómo queda. Esto no sé si, lo que yo sé, no sé si se puede usar para algo, pero no creo que ya se pueda usar para nada más. Y para ponérselo en un spray, vamos a dejarlo ahí. Déjame, ¿dónde está el spray que yo traje por aquí? Ah, aquí está el spray. Entonces, la idea es que vas a poner el producto, el tónico, en un spray. Lo que me gusta de este producto es que solamente con dos ingredientes, las vallas de goji y el té verde, con eso ya rapidito y fácil. ¿Dónde consigo esas vallas de goji? Ya les voy a mostrar otra vez el paquete porque sé que todas van a querer verlas. Ahí se me fue una pepita y ahí se me va a tapar. Las vallas de goji las consiguen, si está en los Estados Unidos, en Amazon. Yo conseguí el paquete. Les voy a mostrar cómo viene el paquetico. Miren, tómenle una captura de pantalla. No solamente es para eso. Si usted tiene la posibilidad de comprarlas, mire si usted, como le digo, sube el sistema inmune. Si usted tiene algún problema en el hígado, ayuda a regenerarlo. Es súper buenísimo. No solo es para la caída del cabello. Y como le mostré, vienen así las pepitas. Tómenle una fotico o una captura de pantalla para que lo consiga. Amazon en Estados Unidos, en tiendas naturistas, en lo que es Colombia, Centroamérica, México, Mercado Libre, en algunos países, y lo consiguen fácil. Listo. Este ya está frío. Miren cómo quedó espesito. Queda como un agua de panela. Y la idea es que usted se baña su cabello común y corriente. Se lo baña muy bien. Sale del baño. Se cepilla. Y con el cabello húmedo, vamos a ensayar aquí. Usted lo que va a hacer, espérame, a ver. Ya. Se lo va a poner en el cuero cabelludo, poquito, así, de esta manera. Y se va a dar masajitos. No necesita enjuagárselo. ¡Ojo! Si usted está de vacaciones y usted sabe que el día de hoy se va a poner esto y va a salir al sol, pues en ese caso sí va a tener necesidad de enjuagárselo. ¿Por qué? Pues si se lo deja, puede exponerse. Que se yo, a que se le queme o algo así. Este cabello, este cabello, este tónico lo pueden usar las personas de cabello, claro. Pero si usted tiene el cabello oscuro, como en mi caso, o tiene el cabello rojizo, lo que va a hacer es que le va a dar un tono divino con el paso de los días. Entonces, como les digo, ustedes se lo van a aplicar en el cuero cabelludo, se hacen masajitos, huele como dulcecito, huele como rico. Ahora, si usted se lo puso la primera vez, decía, María Elena, es que no me gustó el olor, me incomoda, pues entonces póngaselo en la noche, bueno, no en la noche, porque lo que no quiero es que se acueste con el cabello húmedo. Se lo pone a una hora que se lo pueda dejar mínimo una o dos horas en el cuero cabelludo y luego se lava el cabello. Si es que por algún motivo, a usted el olor de este tónico no le sirve. Pero créanme que este tónico es una opción nueva y buenísima para aquellas personas que sufren de caída del cabello y que ya lo han intentado todo y no, nada les ha servido. Mi Jasmine, ¿alguna pregunta, la gente? ¿Por cuánto tiempo se deja? Lo pueden dejar por dos horitas o, vuelvo y repito, usted se lo pone y si usted quiere, se lo pone con el cabello normalito, sucio o se lo acaba de bañar, si a usted no le incomoda el olor, déjeselo todo el día. Pero si no, dos horitas y se enjuaga normal. ¿Cuál es el nombre? Eso se llama vallas de goji, facilísimo. Y el té verde, tiene que ser la combinación de los dos. Por aquí, como ustedes ya se pueden dar cuenta, aquí ya está hirviendo. Las vallas, si ven, hay como unos cinco minuticos más, lo apaga uno, lo deja enfriar y listo. Me pregunta la chaparrita que qué es, cómo se prepara, compartan el video para que les quede en el muro y vuelvan a verlo desde el comienzo. Fue rapidísimo, fue facilísimo, dos ingredientes, vallas de goji, té verde, la preparación súper fácil y les va a servir. Me dejan ahí los comentarios. Cuídense mucho, las quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.